Ahora cierre, Miguel. ¡Qué hermosa que soy! Saludos para la cámara, hacer un saludito. A ver, besito. Besito. ¡Oh! Qué linda. Acuariana, ¿no? Sí. Acuariana. Dos días, ¿cuántos tienes ya? Dos días. Y hoy a la noche. A la noche por dos días. Mirá, dos días, che. Por ahí cuando lo vea dentro de unos años, mirá. ¡No! Algo mueve los ojos. Bueno, ¿todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? Todo bien. ¡No, no, no! ¡Nos días! ¡Nos días!